en el estómago de las especies marinas. Una investigación de la Universidad Internacional de la Florida analizó peces de la bahía de Biscayne y los callos. Como promedio encontraron siete medicamentos por ejemplar, pero hubo un caso de 17 sustancias en un mismo pez. Según especialistas, estos fármacos pueden afectar la reproducción, migración y supervivencia de esos animales. Por otra parte, según Climate Central, el mapa de temperaturas de Estados Unidos ha variado desde 1970. El 96% de los lugares analizados aumentó como promedio en el verano y el 81% de los sitios vivió siete o más días de esa estación. Los lugares donde el termómetro subió más en las últimas décadas fueron ciudades de Reno y Las Vegas en Nevada y Boise en Idaho. Y este año, el conteo de mariposas monarcas en México es esperanzador. Al parecer, la especie resiste a la crisis climática y la tala ilegal en el país. Según el gobierno, en la época de hibernación, de finales de 2021 a principios de este año, las colonias de mariposas mostraron un aumento del 35% en las hectáreas de bosque que ocupan, pero aún no llegan a los estándares recomendados por científicos. Gracias. 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 Gracias.